¡Ey! ¡Ey! Así, 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 así de fíjame Vuelo llorando por mi vida que me hiciste Y así, así de llame a ver Vuelo llorando por la vida que me hiciste Cuando yo no le pongo así, yo me enamoraré ¡Tú! Me dejo que sí de cero y por otra vez Pero la vida es así Y yo se vengo para ver Tu interés de ver a mi, a tu corazón Vete a ver, vete a ver, ya no quiero nada de ti Que te da, y te sufrí, ya lo que hay que cumplir por ti Y te acuerdas por tu amor, tú ya fuiste, ya me lo digas Tú me estoy, yo perdí Ya, yo te quiero ver, tú no sabes mover Tanquito, tanquito, tanquito mi redondito Tanquito, tanquito, el chiste se ve así, 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 así Tanquito, tanquito, tanquito mi redondito Tanquito, tanquito, el perú lo baila así, 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 así Tanquito, tanquito, tanquito mi redondito Tanquito, tanquito, el mundo lo baila así, 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 así Tanquito, tanquito, el perú lo baila así, 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 así Tanquito, tanquito, el perú lo baila así, 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 así Y así te quería ver, llorando y sufriendo No te molesta, aunque te duele Vamos a ir Escucha tu canción José Carlos Y así, 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 así te quería ver Y el corazón por él es lo que te hiciste Y así, 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 así te quería ver Y el corazón por él es lo que te hiciste Cuando te tomo así, yo me enamoré de ti Pero no te expliqué, no te lloro, no te voy a dejar Pero no te voy a estar aquí, y yo se me conté Y creyente de mí, a veces no es lo que te hiciste Vete a ver, y ahora no quiero nada de ti Qué pena, sufriendo lo que hay en mí por ti Y así te acuerdas por tu amor Y ya fuiste, ya para ti Y así te voy a dejar el corazón por yo te diste ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Y la cama está arriba, no suena Arriba la mano, no suena la palma Y se viene lo bueno Y ahora, de nuevo ¡Va a hacer y va a entrar! ¡Va a hacer la venta! ¡Va a hacer la venta! ¡Va a hacer la venta! ¡Así! ¡Renquí! 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 ¡Vue la cadera! ¡Vue la cadera! ¡Y arriba hacia abajo! ¡Y abajo hacia arriba! ¡Eso es! ¡Va a hacer la venta! 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 ¡Va a hacer la vent